¿Qué pasa gente chavales? Soy Tonto Maestro y que os trae un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 con un nuevo glitch, es una especie de doble glitch, estáis muy atentos porque tiene bastantes pasillos, o sea pasillos en plan pasitos, y os lo recomiendo porque vais a sacar bastante, bastante pasta. Antes que nada os voy a dejar en la descripción nuevos códigos AFK que te dan más dinero y os recomiendo que los hagáis con el sexto elemento Forza Edition y el BMWX5M también Forza Edition. Entonces, hasta aquí empieza el primer truco, el primer truco ya sabéis cuál es, el de la colección de coches, lo único que tenéis que hacer es el Sabana RX-7, es el coche que tenemos que comprar, como estáis viendo nosotros no podemos comprarlo, pero si hacemos el primer glitch, ese que ya sabéis que es salirse y volver a entrar, nosotros ya nos dará la opción de comprarlo, yo os recomiendo que los compréis tres por ejemplo. Entonces vosotros una vez os hayáis comprado tres, me voy a cambiar el coche, porque ahora os explico el porqué, nosotros nos vamos a Mazda, bueno yo me he comprado, bueno podéis comprar lo que queráis, pero eso va a función de gustos, tengo aquí estos, voy a coger este mismo, me monté en el coche y lo que tengo que hacer ahora es con los puntos de maestría, que por eso os he dicho que os dejo en la descripción nuevos códigos de carreras AFK para que los hagáis y consigáis puntos y todo eso, tenéis que desbloquear un coche dentro de su árbol de, por así decirlo, el árbol de maestría, vale, entonces les damos Start, vamos a Coches, Car Maestría, Maestría de Coches y tenemos que subir hasta arriba el toco, 2000 de experiencia, subimos esto, una Whale Spin, que bueno, pues aquí si nos toca dinero, pues mira, una cosa legendaria, y este coche, lo veis que nos pone por 50, te dará el Hunigang Mazda RX-7 de 1992, lo desbloqueamos y una vez lo tengamos desbloqueado, volvemos otra vez al forza, bueno, al taller o a la casa o donde queráis, vale, y vamos a casa de subastas, vamos a la casa de subastas, vamos a empezar una subasta y aquí viene el gran truco, vale, este truco resulta en que en Hunigang, este coche, ahora mismo, muy poca gente lo tiene y se está llegando a vender por 410.000, es decir, nosotros estamos pagando 25.000 por el Mazda RX-7 y lo estamos subastando a 410.000, vale, por ejemplo, yo ya he puesto una subastar, vale, entonces, por ejemplo, voy a poner por 60, el coche cuesta 25.000, pues mínimo que me paguen 70, voy a poner 3 horas y lo confirmo, vale, entonces, le damos a esperar, si los servidores van bien, pues se tendría que poner, pero así está, George Hunigang, vale, perfecto, entonces, ahora nosotros nos vamos para atrás y ahora me diréis, sí, pero esto es un gasto de, ¿cómo se llama?, esto es un gasto de, ¿cómo se?, de eso, de puntos y demás, sí y no, os explico el por qué, si nosotros regalamos ahora esos Mazda RX-7, Sabana, los que son normales, al cabo de dos o tres días, cuando nos salga que el regalo lo ha recibido el, el, la otra persona, esos puntos que nos hemos gastado nos los van a devolver, ¿vale?, entonces, me voy otra vez a Mazda y os preguntaréis, ¿cómo sé cuál es el que he usado y cuál es el que no he usado?, muy sencillo, si os fijáis, este que no he usado pone que abajo que es nuevo, debajo del, de la, de, ¿cómo se llama?, de la calidad, ¿vale?, bueno, al lado de la calidad, este no pone nuevo, este es el que he usado, entonces, si yo selecciono, eh, New Player, Return New Player, Hall of Fame, vamos a poner New Players, por ejemplo, Welcome to Android Adventures, MyGamerTag, lo enviamos, exactamente, esto me da igual, y tu regalo, te la sabrá, o sea, se ha enviado, pues entonces, hacéis eso y los puntos de maestría vuelven a los, o sea, os vuelven a vosotros, y ya estaría, ¿vale?, ya estaría, no habría que hacer nada, nada más, así que nada, espero que os haya gustado, olvides darle like, djadame, like, de suscribiros, o pasos para el contenido, nos vemos en el siguiente, es iros a Mazda, vale,